Bueno, tú seguro que en tu lista de contactos tienes un montón de deportistas, así, a ver, ¿alguno muy famoso? Ah, ya, alguno, bueno, no lo digo, hombre. ¿No? No, te vamos a pedir que le llamemos, ¿eh? Son de Real Madrid, son de Real Madrid, sí, son de Real Madrid. ¿Y te has ido con alguno de fiesta? Bueno, ¿qué es fiesta? ¿Qué es fiesta? A tomar algo, a cenar, a cenar, sí, a cenar y a tomar algo. Y a alguna discoteca también, ¿no? También, también, pero sí, bueno, sí tengo relación con algún futbolista y con algún deportista, pero... ¿Y con quién te irías de cañas que no hayas ido, por ejemplo? Bueno, de cañas no, me iría a Gintonis, porque yo o agua o Gintonis, no bebo nada más. ¿Con quién me iría? Pues mira, con Rafa Nadal. ¿Con Rafa Nadal? Sí me gustaría, sí. ¿No lo conoces personalmente? Le conozco, de una vez que coincidimos en el palco del Bernabéu, en un Real Madrid-Barça, si no me equivoco, y le saludé, pero claro, no sabía quién era, porque fue hace tiempo y yo fui en calidad de fan, o sea que no, nada más. Bien, volviendo a la política, ¿crees que Podemos copió el eslogan de 4 para la Rafa? ¿Ese sí se puede? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿O hay plagio? Desde luego, Podemos es un plagio entero, hombre, ya solo Podemos es el Yes We Can de Obama, o sea que el plagio es en todo, ¿no? Bueno, es entre el Yes We Can de Obama, más luego el estar todo el día metiéndose con la clase política, que hay que meterse, porque es verdad que lo hacen mal, pero copiado a Venezuela, o sea, es un... hacen ahí un remix de unas ideologías un poco extrañas, ¿no? ¿Qué jugadores te parecen a Pablo Iglesias? ¿Físicamente? ¿Físicamente o en mentalidad? ¿De las dos, de las dos? Bueno, en mentalidad yo creo que Gerard Piqué, que no están los dos muy bien de la... ¿De aquí, no? No están los dos muy... Últimamente no están los dos en su mejor momento mental, ¿no? No diga que yo esté también en mi mejor momento mental después de todo lo que me ha ocurrido, pero vamos, sí. ¿Y físicamente? Yo creo que hay uno claro al que se parecía que era ex-portero de tu segundo equipo, cuando jugaba de portero. Ah, bueno, el Mono Burgos, todo. Sí, verdad, por el pelo, tal, las pintillas así un poco, exacto. Sí, sí, tiene un aire, es verdad, no había caído, ya no me acordaba. Pues a mí, a mí me gustaba el Mono Burgos. Sí, 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 yo cuando se colgaba de la portería, no sé cuántos años tendría, tengo 20, o sea, que fue hace mucho, pero me lo pasaba genial. Me lo pasaba genial. ¿Y quién se parece a Albert Rivera? Albert Rivera, joder, esas preguntas... ¿No te recuerdas a Fernando Alonso, por ejemplo, así un poco de carilla, tal? Pues no, no, no me parece mucho. ¿Qué es más un cementerio de elefantes, el Senado o la MLS? El Senado. ¿Sí? El Senado, y fíjate que no por muy poco, o sea, por muy poco, o sea, que entre una y otra no hay mucha diferencia. ¿Y por qué? Bueno, porque al final son dos sitios que, primero, que no tienen ninguna utilidad, o sea, que empezando por eso, ya lo que no es útil y donde va gente que no debe, pues la comparación es la misma. ¿Qué secreto turbio me he enterado yo del deporte? ¿Te habrás enterado de mí? Bueno, es que tampoco estaba muy pendiente de la función de los clubes, pero el Barça todavía tiene muchas cosas que esconder. ¿Cómo? ¿Sabes alguna? Yo creo que alguna saldrá a la luz dentro del público. Bueno, un adelanto, un adelanto. No, no puedes ir más, que si no, luego ya tengo la luz del Barça. Bueno, pues luego nos lo cuentas para que luego verifiquemos si es verdad. Hecho, hecho. Vale. Of the record, os lo cuento. Exacto, perfecto, entonces. Os lo cuento. Y lo que va a ocurrir, que el Barça va a tener un problema un poco... ¿Sí? Un poco gordo. ¿Te imaginas una liga sin el Barça? No, no me la imagino, pero tampoco me importaría imaginármelo. Pero es algo que no es viable. Yo creo que los que no se imaginan una liga sin el Madrid son los del Barça. O sea, que es al revés. La pregunta hay que hacerse a ellos, que son los que tendrían que jugar con unos equipos de segunda. O sea, que no se debería politizar el deporte español, ¿no? No, no, el deporte no se debe politizar. Ya he dicho que mezclar política, deporte y religión es de lo que nunca se puede hablar para no discutir, ¿no? Estás preparándote para el Senado, ¿no? Eso es, estamos preparándome la campaña y es una campaña además con un objetivo único que es suprimir el Senado. ¿Ah, sí? Sí, sí, suprimirlo. A nadie se le ha ocurrido la idea y a mí a veces cuando me dicen, bueno, es que tengo que estudiar tu programa, le digo que si el programa es suprimir el Senado, ¿te parece poco? España, 266 senadores. Estados Unidos, 100 senadores. España, 50 millones de habitantes. Estados Unidos, 320 millones. Aquí el gasto son 50 millones de euros anuales y el Senado no tiene función en nada. Hace lo mismo que el Congreso, pero no tiene la última palabra en nada. O sea, que no sirve para nada. O sea, el Senado no tiene ninguna función a día de hoy. No tiene ninguna competencia que sirva para mantener esa institución anticuada y arcaica. Y, o sea, ¿te vestirías con la camiseta del Madrid? ¿En el Senado? Claro. Hombre, iría en traje, pero luego me llevaría la camiseta al Real Madrid. Eso está claro. Bueno, pues a los lectores de Marca Plus, espero que no os haya aburrido mucho y que nos veamos pronto. Ya os seguiré informando de las novedades.